¡Hola amigos! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidas a otro videito más. Vamos a ir a los albernos mañana. El día de hoy venimos en modo familiar. Anda, vamos a comprar cositas para ir a los albernos mañana y así. Ya, ya aquí mi asistente de grabación ya dijo qué es lo que vamos a hacer hoy y qué es lo que vamos a hacer mañana. Bueno, ahorita vamos en camino al mercado porque vamos a comprar cosas para mañana. Porque mañana vamos a ir a las albercas, como ya les dijo. Se compró una pistola de agua para ir a las albercas. Ya viene bien listo. Él se compró la pistola de agua hace como dos semanas para mañana, domingo, específicamente para ese día poder usarla en las albercas. Así es que... Vamos a ir a un restaurante de albercas. A un restaurante de albercas. Este, como les digo, pues vamos a ir a comprar los ingredientes y así porque creo que vamos a hacer un cevichito. Entonces, pues ocupamos todas las cositas. Y me van a un traje de baño para mí. Un traje de baño. Aquí viene mi asistente de grabación que ya les explicó todo. Acá viene mi amorcito. Hace mucho calor el día de hoy, así es que venimos, pues bien acalorados la verdad. Pero pues sí. Y me puso una camiseta de ositos. Se puso su camiseta de osito. Trae un despapaya ahí atrás en el asiento de juguetes y de cosas. ¿Cómo eres por estar en la cámara tú, verdad? Y ahora estás de tímido, según tú, que no quieres decir nada. Diles, diles, diles. A ver, ¿qué más, pues? Gracias a mi nuevo canal, Andy Plugs. ¿Qué más tienes que decir? Porque tú empezaste con todo. Hablando antes que yo. Diciendo qué va a suceder hoy. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué sucedió la semana pasada? Porque hasta cuando compraste la pistola, platicaste. Igual de platicador que tu padre. Ay, no sé. Ay, ya se te acabó el repertorio. Sí. Se la va el carro. Oye. Dijo que se quería una lavar el carro. Venimos aquí a la poderosísima Dax. Porque ocupo unas cosillas. Comprar un traje de baño. Ay, no. Qué gárbaro. Qué difícil esa tarea que tenemos que hacer. Ya ponieron. Ay, venimos muy rápido. ¿O qué? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. No. Vengo por. Se dan para depilarme. Las piernas. Esta es la que uso a veces y está padre. Esta me gusta porque aparte se puede calentar el microondas y es muy fácil de usar. Pero no sé. A ver. Se ve que me llevo esta. Mira, 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 mira. Esta. Este viene. Ay, es que no recuerdo si tengo telitas en la casa. Ay, pero están muy chiquitas. Ay, ya me encontraste. Ya me encontraste. Mira. Estas son tiras. La abeja. Ahora llegamos aquí al Walmart. Aquí es donde vamos a comprar, pues, los ingredientes. Y vamos a comprar, pues, bloqueador solar. Bloqueador solar para mí. Y un choplayero aquí para mi amigo. Se dijeron en el hospital que ocupas usar bloqueador solar. Sí, así es, ¿verdad? Sí. Este, mira. Ah, pues, ese mismo que te agarraste. Este. Y estos, no, esos son deportivos, creo. Y ya, parece que es todo. Aquí en el amor de mi vida, siempre le tengo que escoger la fruta y la verdura porque es el experto para eso. Es que yo quiero. Yo no sé. Ahorita papá nos va a ayudar a escoger las naranjas porque yo no sé. El Andy sufrió esta naranja y dice que está así. A la vez ni un Ramón se ha comido esa. La más fia. La cara. ¿Qué son esas? Camarones. ¿Con qué? La cara. Con la cara. Son camarones con su carita, ¿verdad? Y esos no tienen cara. No, no tienen cara. Esos sí, mira. ¿Ya viste los ojones que tienen? También ojones, ¿ah? Tienen ojitos de perrito chihuahua. Bien saltones. Sabías que una vez cuando yo estaba chiquita hice eso que estás haciendo tú, pero tú y ella no estaban deteniendo el carrito. Y me fui, pero estaba aquí del lado. Así, y tú y ella no lo estaban deteniendo y estaba vacío. Y pum, me fui del lado con todo el carrito. ¿Sabías? Con todo el carrito. Con todo el carrito me fui del lado. Ay, espérate. ¿Esto? ¿Este sabe? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué? ¿A qué sabe? ¿Cómo? Aclamado. Aclamado. Está abierto. Está así lo que yo. Oye, pero en la casa tiene jugo de manzana, ¿no? Para pagar esto. ¿Tu actividad favorita, morro? ¿Mi parte favorita? La actividad favorita de Landi. Nos tardamos como 31 años. ¿Por qué será que a todos los niños les gusta jugar al cajero? Y también me encantaba que no estaba chiquita. Dale. Ay. No, mejor este rostro. Siento yo que a lo mejor ese pudiera ser. A ver, pícale. No, está bien enterrado, ¿no? Y luego bien chueco. No, hombre. ¿Cómo creo yo? Ay, pero si le pusimos dos. Espérate. Espérate. Ah, ok. Ya va a pasar el otro. A ver, dame un chance. Ay, pues no sé cuál. Nueve. Ocho. Papá se va a apuntar sus hacks para sacar muñelocos. No. No, es que no había ni uno bueno, ni uno que se viera medio salido. Si así, viendo ese salido, no se estafan. Dale, papi. Ay, no. Bien puerco el carro. Qué vergüenza. Ya acabamos. Claro que hace rato llegamos por el cafeño. No me digan nada, por favor. Es de ley. ¿Te limpió el piso o no? Sí. Este se lo limpió. Oigan, pues ya andamos de vuelta aquí en la casa. Andrés ya está haciendo el cevichito para mañana. Y yo les quería enseñar las cositas que compré en Dax. Pues no es mucho, nada más. Fui por lo que ocupaba. Que es, pues, esta cera. Esta cerita para las piernas y las axilas. Desde que empecé a depilarme con cera. Me gusta mucho. Y quise dejar de hacerlo con cera y volver el rastrillo, pues, la verdad, por floja, más que nada. Pero no, no es lo mismo. Y se extrañé la cera. Compré, pues, las respectivas tiritas para la cera. Porque estas trae, pero trae unas bien chiquitas. Y como ocupo para las piernas también, pues no. Y compré el tinte porque ya me toca retoque. No me lo voy a retocar hoy porque, pues, como mañana vamos a las albercas, pues no tiene caso, ¿verdad? Pero a lo mejor mañana me lo retoco. Este es el color que compré esta vez. Es el 744 rubio medio cobrizo profundo. Siempre que me lo he retocado, la verdad, nunca he agarrado exactamente los mismos tintes de la primera vez. Siempre trato que diga rojizo o cobrizo. Cualquiera de esas dos palabras es lo que me atrae cuando agarro el color de mi tinte. Casi siempre me pongo ahí en la DAX, ahí mero, a buscar los números en el Google, en las fotos de Google, para que me aparezca qué resultado dan. Y ahí más o menos el que se me anda antojando esa vez es el que agarro. Este es el que agarré esta vez, el 744. Y, pues, ahí les enseño ya que me lo retoque. Y, pues, esto es todo lo que agarré en la DAX. Les digo, no fue mucho, fue nomás lo que ocupaba. Aquí traía este esmerquetengue de los trajes de baño porque no sé cuál es el que me voy a poner mañana. Me mandaron tres trajes de baño de la SHEIN. Y, pues, andaba viendo, andaba viendo el cual me quería poner. Acá de este lado tenemos al chef estrella ya preparando el cebillito para mañana. Ana, ¿quieres que te ayude en algo? ¿Quieres que sea tu pinche? Mucho ayuda el que no estorba, ¿verdad? Hola, amigas. Muy buenísimos días. Ya vamos a las albercas. Ya, ya vamos a las albercas, ¿verdad? Como les dijo aquí mi compañero de grabación, ya vamos a las albercas. Ya vamos... Tu papá fue a comprar cositas. Tu papá, sí. Y su papá se bajó aquí a Loxo a comprar unas cositas. Para... Nos faltaron bebidas y papitas y así. Entonces, Andrés y mi compuño se bajaron ahorita a comprar eso. Y, pues, sí. Ya vamos en camino. Ya traemos el cebillito ahí atrás. Traemos este... Pues, todo lo que se ocupa, ¿no? Para las alberquinis. Oigan, este es su señal de que si no se depilan las piernas con cera, empiezan a depilárselas. Les juro que les cambia la vida. Yo dejé de hacerlo, la verdad, por huevo, nada. Dejé de hacerlo, pues, no sé, unas semanas, un mes, no sé cuánto tiempo, pero así dejé un tiempecillo. Y nombré. No me gustó para nada. Y ahorita que empecé otra vez con cera, ay, se siente tan suavecito. Yo me depilo con cera nomás de esta parte. Lo de aquí arriba, pues, ya me lo quito con rastrillo porque aquí no me sale tanto pelo. Pero sí, y las axilas igual, la verdad, que te cambia la vida. ¿Cómo lo hacemos si no vas a poder pasar? ¿Qué te sigues 40, Eva? No te creas, morro. ¿Puedo pasar? Sí, pues, ¿cómo crees que no, morrito? Ya llegamos. ¡A las albercas! ¡A las albercas! ¡Está muy padre aquí! ¿Pulserinas? Pulserinas, pero tú no ocupas. ¿Qué es esto? Porque yo no ocupo. Porque yo no ocupo. Porque no, tú estás chiquito todavía. ¿Por qué? Porque tú no llevas todavía, Andy, porque estás bebé. Estás chiquito, pues, es para los niños más grandes eso. Vendrá gente en invierno y ese precio es invierno. ¿Vendrá? ¿Quién sabe? Mirá, hay un ventrío. Mira cómo se ve para allá. Hemos llegado. Está medio feo el lugar que nos tocó porque los parques están hasta allá, por arriba. Los parques de agua, el parque cático de los niños. Pero bueno, es lo que nos tocó. Aquí traemos pisitas. De este lado traemos ceviche. Traemos las peligrosas ahí. ¡Mande! Ya te echó un poco bloqueándola. Ya. Mucho me echó. Y ya, esta la tenemos con unas botanillas. Y ahorita nos vamos a poner a comer porque trae un hambre. A ver. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué guapo! ¡Tu tía sí! ¿Cómo me lo dejaste? Es que no lo vi así de frente, de lejos. ¡Qué guapo, mira! ¿No se pueden estirar más, Yalena? ¿No te duelen? Todos, creo. Pero es que creo que le tienen que quedar pegado. Sí, pues. Para que no se le meta el agua, pues. Pero ahorita que no los ocupan más. ¡Póntalos en la frente! A la vez, ella ni no. Se le dan incrusta, se le dan encarnada. Ahí, ya nomás se los baja ya. Ahí está. ¡Ay! ¡Hablas! Ya hablamos a Coquito. Parecemos las parines. Ahora sí, ya nos vamos. ¡Eh! Hay un hervidero de gente allá en el parque acústico de los niños. Ya me quiero ir a las albercas. Pues ya llegamos a las albercas, morro. ¿Por qué no es? No sé. ¡Ah! ¡Órale pues! ¡Mira, mira, mira! ¡Bronción, ¡Bronción! ¡Franco, franco! ¡Mira, Natalia! ¡Órale, Azaren! ¡Al agua! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sonríe pues! ¡Eso! ¡Qué guapo! ¡Andy! ¡Étale! ¡Ay, no! ¡Natalia, Natalia! ¡Ay, los primitos! ¡Por qué, pues! ¡Ay, los primitos! Hay albercas tapadas de esas madres tapadas para que no te queden. Nosotros andamos aquí queriendo resolver un caso muy importante. Porque resulta que a nuestro sobrino no lo dejaron subirse al tobogán y a otro niño que está más alto que él si lo dejaron que por la altura de él que no sé qué. Y ahí van. Ahí van a resolver este caso. Las cañadas, campamento, no deja subir un niño de 10 años por estar jirafón. Ahorita vamos a resolver este caso muy importante para nosotros. ¡Ande, ande, 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 ande! ¡Ande, ande, ande! ¡Y con las bolsitas de fuera! Venimos caminando aquí porque vamos a las lanchitas. Ya los llamatos terminaron allá en el parque acuático, pero ¡ay, ay, ay! ¡Sin dólares la hora! Está buena la caminada que pega uno aquí. ¡Vale, papi! ¡Sin dólares la hora, güey! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Areas forestales aquí! ¡Ay, mira! Aquí está bonito para una foto. ¡Oh, sí! ¡Ay, mamá! Mira, no está este pedacito, no está hasta allá. Nos vamos a trepar aquí a las lanchitas estas que están aquí. ¡Vean qué bonito! Es todo un lago. ¡Uy, está bien bonito! ¿No había yo venido para acá? ¡Vale, si queda con los perros! ¡Dale, ande! ¡Ale, ande, ande, ande! ¡Yii! Ahora sí, va para enfrente. ¿Para enfrente? El papá es el guía. Aunque me machucó ahorita la pata. Espérate, espérate, espérate. Acá me sacó la llave del carro porque si no, jamás me puedo seguir. ¡Aca, pero, o sea, hay para el demás! Mira, se ve muy bonito. Andale, así te puedes agarrar de aquí del volante. ¡Eso, así, mero! ¡Ay, cabrón! Porque siento que no avanzamos nada. ¿Por qué de tu lado sí se oye que pedalea y del mío no? Uno. Anda, espérate, espérate, que no más pasa. Uno. ¿Por qué? ¡Mira este también es un patito! ¡Viva! ¡Aquí hay otro en cerquita! Vamos a pasar por el puente ¡Guau! 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 ¡El patito! ¡Guau! ¡Bien bonito! Me siento en un cuento de hadas ¡Muy majestuosa en un cuento de hadas! ¡Hola! ¡Ya está! ¡Ya los estamos alcanzando! ¡Dale, dale! ¡Dale, papá! ¡Duro, duro, duro! ¡Para alcanzarlos, para alcanzarlos, para alcanzarlos! ¡Volteale, volteale! ¡Volteale porque vamos a chocar! ¡Ya me cansé! ¡Ya los alcanzamos! ¡Andan ni pélulas en el agua! ¡Pero no se alcanzan a ver en la cámara! ¡Mire, mire! ¡Mira, es imposible, Pancho! ¡Avíste para acá! ¡Bien bonito! ¡Avíste para acá! ¡Acá todos hay un espacio para nada! ¡Para alcanzarles! ¡Ay, no! ¡Aquí está súper bonito! ¡Vean! ¡Yo nunca había visto esta parte de las cañadas! ¡Uy! ¿Cómo hace eso, pajito? ¡Va allá, va allá! ¿Y tú, besito, a dónde, para allá? ¡Ay, dos patilitos! ¡Ahora pone derecho! ¡Derecho! ¡Dale! ¡Vean! ¡Vean! ¡La vas a asustar, papá! ¡Mira, mira, mira! ¡Como naban! ¡Aquí! ¡Mira, mira! ¡Qué hermosa! ¡Mamá, eres una gaviota y ese crepato! ¡Ya sé, ¿no? ¡Qué? ¡Qué es! ¡Mira! ¡Qué hermosa! ¡Mamá, mamá y ese papá! ¡Tú y yo, amor, en otra vida! ¡Bien pegaditas y ya no se alejan! ¡No te distraen a la nalguera! ¡No te distraen a la nalguera! ¡No te distraen a la nalguera! ¡No te distraen! ¡Ya está bien romántica y tú con tus encuerencias! ¡Ay, qué hermoso! ¡Están descansando! ¡Mira, qué precioso! ¡Está dormido! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, lo toqué! ¡Se está durmiendo! ¡Sí! ¡Está agachando al pico! ¿Cómo dicen cuando se está durmiendo uno? ¡Sí, no sé! ¡Está agachando al pico! ¡Ay, qué precioso! ¡Mira, te vio un besito! ¡Bye! ¡Dile gracias! ¡Ay, gracias! Y bueno, amigos, pues eso es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. El Andy y yo andamos, pero que si lo hicimos como camarón, bien quemados, nos arde bien feo. Y vieran cuánto laquear nos pusimos. De hecho, ahí en uno de los clips que acabo de editar ahorita se ve donde anda el Andy blanco. Le puse capas y capas. Le reapliqué muchísimo bloqueador para que no pasara esto y de todas maneras nos quemamos. El sol se salió con la suya de que no nos quemaron. Pero bueno, pues ni modo. Ellos querían andar muy alberqueros. De todas maneras, pues nos divertimos mucho. Hubo muchas cosas que no grabé. Fuimos a la alberca de olas. Fuimos a una alberca regular, así creo que le llaman alberca de camoli. Y eso no lo grabé porque como ahí sí nos metimos todos, pues el teléfono lo tuve que dejar guardado en el carro. Y pues no podía grabar. Entonces, eso no lo grabé. Pero nos divertimos mucho, nos la pasamos muy bien en familia. Espero ustedes también hayan disfrutado del video. Gracias. Gracias. Gracias.